Las siembras se van a realizar, se va a ir monitoreando el tema de los pronósticos. Lo que probablemente cambie y en detrimento al paquete es la tecnología que uno aplique a los cultivos. Vamos a trabajar con menores densidades de siembra y seguramente todo lo que es el paquete de fertilización se va a ver afectado porque la potencialidad de los cultivos van a ser otras y bueno, vamos a trabajar en función de eso. En lo que respecta a soja trataremos de sembrar ciclos más largos, más defensivos, es decir, hay algunas estrategias que se pueden usar pero siempre son bajando la visión de altos potenciales, es decir, vamos a una campaña donde realmente los rendimientos no van a ser los de la campaña pasada. Con costos de los insumos que siguen en niveles altos. Terribles. Si bien ahora los fertilizantes un poquitito acomodaron a la baja, pero venimos tomando posiciones desde marzo, abril del año pasado con precios de fertilizantes muy altos, con algunos problemas de abastecimiento de algunos herbicidas puntuales, sobre todo lo que es residuales, que no se consigue todo lo que uno quisiera en el mercado. Y bueno, con esa expectativa de que realmente costos altos, un año que no está ayudando en lo climático y bueno, veremos qué pasa, pero la ecuación se está complicando día a día.